La música para mí es alegría, literal, me sube los ánimos, me mantiene arriba. Primeramente, obviamente, yo tengo que estar motivada, ¿no? Pero la música es ese boom para terminar el entreno con ese sabor, ese carisma. Hola, mi nombre es Jenny Álvarez de Levantamiento de Pesas, soy campeona mundial juvenil, subcampeona mundial mayores, y esta es mi historia. En este deporte llegué a los 14 años, después de la muerte de mi madre. Vine a la capital del país, me criaron mis tías acá, y desde entonces practico Levantamiento de Pesas y represento la capital. Me caracteriza mi resiliencia, mantenerme de pie a pesar de las adversidades, entonces eso es lo más importante, no dejarnos derrumbar con la primera prueba que venga, sino que mantener firme, eso es parte de tener esa medalla, ¿no? La medalla no es solo cuando levantamos la pesta, sino es atravesar todo el proceso y soportarlo. Hemos hecho un buen trabajo de preparación, estamos trabajando en las debilidades, estamos trabajando en esa fortaleza mental y física que necesitamos para llegar a París 2024. Esas principales metas son ser campeona mundial, he estado de tercera, segunda, entonces falta esa medalla de oro mundial y ser campeona olímpica. Esa es, digamos que me falta eso por cumplir. Siento una adrenalina y una emoción inexplicable, siento que aquí en mi frente dice, represento Colombia, entonces tengo como ese peso desde mi país, esa alegría, esa fuerza, esa fortaleza, esa cara bonita de Colombia, entonces eso me llena de mucho orgullo, mucha emoción, y otros decir, ¡eh, colombiana! y escuchar el himno cuando ganamos. Estoy agradecida por este ministerio del deporte que nos brinda esas herramientas y comodidades para tener un mejor entrenamiento y una mejor preparación para esos objetivos que tenemos como deportistas. Para mí el levantamiento de pesa representa una de las cosas principales en mi vida, este deporte es el que me dio ese boom para salir de mi depresión, para salir de mi tristeza, mi soledad, entonces es muy importante para mí, lo amo, lo valoro, le doy gracias a Dios por él, por ponerme en este deporte tan hermoso.